¿Qué tal hijos de la Pachamama? Bienvenidos a un nuevo video de Cloudx.7 El día de hoy como se pueden dar cuenta y como dice el cartel atrás me encuentro en la heroica ciudad de Tacna específicamente ubicada al sur del Perú, la última ciudad de Perú hacia abajo la que limita con Chile y la que está al lado de Arica muchas personas de Arica cruzan a Tacna solamente a comer porque dicen que es muy barato otros pasan solamente a comprar, otros vienen a vitrinear, otros vienen por el día y bueno como les digo mucha gente me dice que es barato pero la verdad yo nunca he venido es primera vez que vengo a este lugar y quiero saber si es que en realidad es barato o simplemente un mito pero lo quiero hacer con ustedes para que veamos entre los dos, entre nosotros, si es que es barato o no vamos a ir a recorrer un poco Tacna y ver qué tal los precios quiero saber si es que en verdad es barato o es solo un mito así que nada vamos para Tacna hijos de la Pachamama y veamos qué tal chiquillos aquí estábamos pasando por el centro y bueno nos invadieron literalmente nos invadieron en este vaso de acá no sé cómo se llamará el que tengo a mis espaldas ahí atrás están las personas ofreciéndonos lentes, ofreciéndonos limpieza dental y para que se hagan una idea de estos precios nadie quiso salir pero justamente atrás de donde estoy están todos los pasos con las personas que te invaden en tarjetas miren todas las que lo hicimos y eso que no las agarramos todas porque pasábamos más rápido que lento y para que se hagan una idea nomás por ejemplo esta dice desde 60 soles, no sé si se alcanza a ver 60 soles y dice medida de la vista, marco óptico, importado, resina, con filtro UV, paño microfibra, estuche para lentes, todo garantizado 60 soles esos son unos 14 mil 800 pesos aproximadamente en otras partes nos ofrecían a 50 soles que son unos 12 mil 300 por los lentes es que es muy barato acá y también el tema dental la limpieza partía desde los 50 soles algo así como 13 mil pesos chilenos algo así imagínense lo barato y yo bueno lo encuentro que está barato es por eso también que muchas personas cruzan desde Arica a Tacna solamente para comprar lentes solamente para hacerse limpiezas dentales o diferentes cosas, bueno lo comprobamos con todas estas tarjetitas y con toda la gente que nos ofreció atrás y bueno chiquillos ahora viene una de las partes más importantes y es hospedaje obviamente si vienen a Tacna si van a cualquier ciudad necesitan un lugar donde quedarse ya que no son de la ciudad y el día de hoy me voy a quedar en el departamento que está atrasito mío ese departamento lo encontré por Airbnb desde Chile obviamente lo reservé desde allá adivinen ustedes cuánto me salió tírense un número y al final voy a mostrárselo y cuando ya se lo muestre les voy a decir cuánto me salió pero normalmente uno así en Chile está desde los 40 mil pesos hacia arriba pero ustedes tírense un número de cuánto me salió aquí en Tacna el hospedaje si me preguntan la ubicación la verdad es que está muy cerca de la zona central o sea muy cerca del centro de la parte céntrica de Tacna y la población alrededor también se ve bastante tranquila se ve un lugar bastante poco inseguro miren chiquillos que ha integrado todo tenemos una cama por aquí tenemos un mesón para poder comer tenemos un refrigerador tenemos la cocina y todo en un espacio bastante pequeño y también muy bonito miren por aquí está el baño tremendo baño que tiene y bueno ahora viendo todo esto quiero que ustedes me digan chiquillos cuánto le echan a esta habitación pieza departamento es un departamento prácticamente uno se puede cocinar aquí de todo voy a esperar a que piensen amigos tírense un número ya el valor de este departamento fue 18 mil pesos la noche bastante barato yo que viajo harto en Chile es prácticamente imposible encontrar un departamento de estas condiciones tan céntrico también en ese precio normalmente como les digo es de 40 mil pesos si es que hacia arriba en Chile pero aquí 18 mil pesos por ahí vi en vídeo y bueno chiquillos acabo de llegar de comprar miren estas fueron las compras que hicimos y fue para la tarde solamente bueno para mañana y bueno compramos tres huevitos para la 11 o para el desayuno una gatorade porque estamos muy cansados esta es la mía compramos pancitos para tener compramos heladito heladito dos heladitos le estoy mostrando esto para que también saquen cuenta de las cosas comunes que uno compra día a día y para que vean lo que cuesta en total compramos cuatro tés dos plátanos para el desayuno un café grande que cae yo creo que acá salen dos tazas fácil y acá dos cafés otro café más un cañonazo y un sapito de los que ya no hay en Chile ¿o hay? no, no hay en Chile y también por último un yogur para poder tomar yogur todos estos chiquillos ¿cuánto creen ustedes que saldría en Chile por lo menos? lo esperan, saquen sus cálculos y tiran una cifra ya, si dijeron seis mil en Chile es porque Perú está más caro nos salió siete mil pesos ahora a lo mejor dijeron no salió diez mil, salió ocho mil bueno, es porque Perú está un poco más barato aquí es el mejor ejemplo todo esto nos salió siete mil pesos chilenos les voy a dejar los dólares para los que no son de Chile así que ahora nada, a seguir comiendo ahí están los precios chiquillos cabazuela de vacuno, setecientos ¿setescientos soles o setecientos pesos? ah, siete soles nueve, diez, nueve, diez, nueve soles ah, ya bueno chiquillos, aquí estamos en nuestro local y como se pueden dar cuenta, aquí están los precios quince soles, que son como tres mil y tantos pesos trucha frita y bueno, ahí pueden leerlo ustedes pasamos a un restaurante ahora para comparar cuánto sale en un restaurante comer, y miren choclo con queso, quince soles sopa criolla, trece soles ceviche de lenguado, cuarenta y cuatro soles ceviches, cincuenta soles pescado frito, veintiséis soles plomo a lo pobre, cuarenta y cinco soles y así estábamos en el mercado y la verdad que los precios sí me encuentro que son baratos vinimos a un restaurante ahora para comparar precios y bueno, vamos a almorzar aquí por hoy la verdad es que los precios también son baratos pero creo que no es tanta, tanta, tanta la diferencia con los precios en Chile les voy a mostrar mi plato y les voy a mostrar cuánto salió bueno, miren, acaba de llegar el plato de la Fernandita y cuánto salió treinta soles serían como siete mil pesos bueno, siete mil pesos ese plato si me preguntan a mí, igual son siete lucas no es algo tan, tan, que digamos barato aquí estamos cien por ciento real es lo que nos está saliendo y lo que nos está costando para que sepan y bueno, vamos, esperen mi plato que ya viene acaba de llegar mi plato es un bistec a lo pobre aproximadamente seis mil pesos veinticuatro soles me costó y bueno, esta bebida mil pesos más así que, si tomamos la cuenta son como siete lucas también esto más la bebida chiquillos, acabamos de salir del restaurante y la verdad es que en total salió diecisiete mil pesos dos platos contundentes y aparte dos vasitos de bebida y, qué madre nada más eso no más diecisiete mil pesos chilenos no está yo sé que en un restaurante me dice salir un puro plato diecisiete mil pesos chilenos ahí en Chile pero acá salieron los dos y en total todos diecisiete mil así que igual está barato no es extremadamente barato pero sí, está más barato que en Chile amigos, quizás se pregunten cuánto sale aquí y un Falabella, un Ripley, algo así bueno, voy a entrar a Falabella a ver qué tal los precios de las multistiendas grandes bueno, esto es aquí en Falabella vamos a entrar al Dacami miren, aquí en Falabella este pantalón está en noventa soles o sea, unos veintidós mil pesos aquí dentro está bastante caro me ven, cien soles estos pantalones unos veinticinco mil pesos la verdad es que está bastante caro está caro aquí en Falabella, ¿cierto? sí miren aquí, este pantalón Mountain Gear está en ciento cincuenta soles o sea, unos cuarenta y tantos mil pesos chilenos miren, estos pantalones delgaditos que parecen pijamas en ochenta soles caro, creo amigos, atrás mío hay una sección llena de libros como se pueden dar cuenta para allá dice libros, libros no sé si alcanzan a ver por allá al lado de óptica libros, libros, libros los libros en sí son bastante baratos yo me acabo de comprar uno que es el monje que vendió su Ferrari me valió quince soles quince soles son como tres mil quinientos pesos en conclusión, chiquillo los libros sí que son baratos eso sí que lo puedo decir que son baratos estuvimos dos días en Tacna aquí viendo comprando algunos precios la verdad es que mi conclusión personal quizás las personas que viven en Arica me van a decir lo contrario porque obviamente saben las picadas exactas yo que soy un turista que vine sin saber nada encontré que es prácticamente lo mismo que en Chile de verdad no tiene una gran mega hiperdeferencia pero sí obviamente si hablamos de lentes de dentista y de algunos otros detalles sí es más barato pero en otras cosas incluso en Chile está más barato entonces quizás viene una fecha en la que el sol está 247 pesos está bastante alto por lo tanto es obvio que encontremos cosas más caras pero si me preguntan a mí en estos momentos Tacna sí, es barato pero no tanto tampoco así que es mi conclusión espero les haya gustado si es que algún día vienen ustedes saquen sus propias conclusiones y me dicen que tal o déjenme en los comentarios cuando vinieron a Tacna si es que lo encontraron barato o no y nos estamos viendo ahora sí el próximo fin de semana con un video nuevo adiós hijos de la Pachamama